Si te ha considerado uno de los mejores arqueros del mundo El córner que cobra a Madrid Le pegó un bombón ¡Pof! ¡Sergio! ¡Chavaca! 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 ¡Aguantos las ayer! ¡Aguantos las ayer! ¡Aguantos las ayer! ¡Pues empezar el partido así! ¡Tiene dos caminos! ¡O se queda como estamos! ¡O vemos muchos goles! ¡No digo! ¡No digo! ¡Juake! 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 ¡Multa! ¡Faquetón! ¡Mierda de lena! ¡Golazo! ¡Me tengo que poder tornar!